Los partidores de una empresa que se dedica a la elaboración de golosinas fueron asesinados sobre la tercera calle poniente del municipio de Santa Ana. Las autoridades informaron que los cuerpos se encontraban en la parte trasera del camión en el que se conducían y ambos registraban lesiones de arma de fuego. Comenzamos. Debido a la ubicación del camión, monitoreado por GPS, se reportó a la policía sobre una posible privación de libertad. El GPS es el que anduvo guardando y ahí fue que apuntó de que los habían privado de libertad, por eso se manejaba la privación de libertad. Luego de cuatro horas de búsqueda, el camión fue localizado en la tercera calle poniente, entre la avenida Fray Felipe de Jesús Moraga y la José Matías Delgado. ¿Los cuerpos estaban atrás? Adentro, en el furgón. Estaban en el furgón. ¿A dónde llevan a la meca cadera? Ajá, estaban allí. ¿Ejecutados con arma de fuego? Con arma de fuego. La fiscalía descarta que se trate de un robo y presumen que fue un ataque directo contra Iván Vargas Ortiz, de 36 años, y Jorge Ernesto Recinos Osorio, de 35. Para nosotros, como que era para ellos específicamente, porque había dinero, no lo robaron, no se robaron la caja. Es la mercadería y está. Un guardia de seguridad aseguró que esta zona de Santa Ana es bastante peligrosa. Sí, está bastante complicado. Bastante gente me ha dicho, me tengan cuidado, me lo van a matar. Pero conocidos de las víctimas, aseguran que eran personas trabajadoras y cristianas. Soy cristiano. Él está la esposa. ¿Cipote en familia? Sí. ¿Cipote con familia? Sí, trabajador. ¿36 años? ¿Cipote con familia? Esperan que pronto las autoridades identifiquen a los responsables. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.